Y así me presento. Mi nombre es Ignacio Julio Alejandro Marini. Sexto hijo de una familia numerosa. Y ahí, y ahí no termina la cosa. Soy hijo de Susana y de Roberto. Hermano de una Débora, un Julián. Otro Roberto, la María y la Linda conmigo al final. Soy tío de Francisco, de Guadalupe, de Valentino, de Elisandro, de Victorio y de Julietita. Seis esperanzas que están creciendo. Como para no andar cantando con todo lo que yo tengo. Caray, lo tendría todo, si no me faltara el miedo. Soy amigo de Pepe, que una noche en Tandil el vino le quedó chico. Y se le dio por morir. Soy el cantor de mi pueblo, sé robar y sé mentir. Y sé de todas las formas que el hombre puede vivir. De todos lados que es de donde vengo, a este lugar, a cantar. Solo hubo que dar un paso. Lo demás, lo demás lo sabe Dios. Pero eso, eso no viene al caso. No viene al caso, decía, decía y aún lo digo. Todos vamos por el tiempo andando el mismo camino. De la vida hacia la muerte, o de la muerte hacia la vida, como más les guste a ustedes. Sobre gustos, nada escrito, dice el antiguo refrán. A mí me gusta el silencio, pero mucho más cantar. Cantar milonga, por supuesto. La milonga es campo abierto por donde el hombre camina. Más que una forma de canto, es una forma de vida. El sur, el amado sur, es la libertad. Sobre la pampa tendida. Esperando que despierte el hombre sus maravillas. El hombre es ese cantor por amor a ese silencio que guarda la libertad en la guitarra y el verso. La copla es la voz de Dios, confiándonos al secreto. Por eso, si es en milonga, todo lo que se diga es cierto. La copla es la voz de Dios. La copla es la voz de Dios, confiándonos al secreto. La copla es la voz de Dios, confiándonos al secreto. Por eso, ya tengamos Y una duda, tucumana. Traigo el amor que mi pueblo canta en mi longa sencilla canta. Canta en mi longa sencilla y una vaguala modesta. Para cantar maravillas traigo la fe de los hombres, la luna de las muchachas. La luna de las muchachas. Y si no traigo esas cosas. Entonces, no traigo nada. No soy cantor porque pueda. Si no porque tengo ganas. Me gusta más que el esfuerzo, la fuerza de la guitarra. Conozco todas las formas de la cifra y el poder. De la cifra y el poder. Ninguna como Atahualpa. Nunca me pudo mover. Andando todos los vientos al Machu Picchu llegué. Gracias al sol y a los incas, al huevo pude romperlo. Entonces nací como ave, como tierra y algodón. Para entender que soy todo. Y que ese todo es Dios. Sí, Señor. Hay quien duda todavía que nosotros somos ellos. Y olvidan que lo de afuera continúa lo de adentro. Adentro del mar. Más adentro. Donde las islas de Pascua. En medio del paraíso. Donde el Caribe descansa. Al sur de la Patagonia o al norte de Cochabamba. Donde Lima es el mundo. O Bolivia es la nostalgia. En donde el hombre pasó y pasa. Ahí, hermano, estuvo y está mi casa. Vengo de antes y de nunca. Vengo de siempre y ahora. Vengo de siempre y ahora. Vengo del tiempo infinito. De las piedras y las olas. Vengo de todas las cosas. por que no funcionan todas las cosas. Por que no de布 el otro del templo. Pero vengo de las tidas. Pero vengo de las manos. Pero vengo de la flor. Pero vengo de la flor. Pero vengo de la flor. Si ella no dice nada. Ahora... ¿Qué puedo decirte yo? Entre las cosas que mueren Supongo que está en ayer Supongo Supongo que está en ayer Nada tan imposible Como el retroceder Y el movimiento es la causa Fundamental de la vida Fundamental de la vida La muerte no me convence Con sueldo, casa y comida Gracias Gracias